El Consejo Municipal de Sonzón eligió al Corporado Edwin Alfonso Soto Varela como el concejal destacado del año 2023, destacando su trayectoria durante varios periodos en este órgano de representación. El Consejo Municipal de Sonzón anualmente selecciona entre los 13 miembros de la corporación uno de ellos que se haya destacado por el trabajo durante el periodo constitucional. La verdad es que me siento muy contento con la corporación, con los honorables concejales que han depositado ese voto para que representara el concejal destacado del año. Para mí lo asumo con muchísima responsabilidad, con muchísima alegría, también con un compromiso interesante de seguir trabajando por las comunidades y este privilegio de ser el concejal destacado lo quiero compartir con todas las comunidades sonzoneñas, puesto que ellos hacen también parte de este interesante reconocimiento. Sumado al reconocimiento que le realizaron los compañeros como concejal destacado del 2023, Soto Varela fue reelegido en las urnas para un nuevo periodo en la corporación, siendo incluso el candidato al Consejo más votado el pasado 29 de octubre. Siempre lo manifiesto con muchísima humildad, privilegio, pero con muchísima responsabilidad. Es cierto, venimos con unos procesos electorales continuos, pues quiero contarles que lo que usted manifiesta es cierto. Hoy estamos terminando este periodo constitucional, también con la mayor votación, muy contento, cuatro periodos consecutivos, pues digamos trabajando seriamente con las comunidades, con muchísima responsabilidad. Hoy la vida, mi Dios y la gente, pues me ha dado nuevamente la oportunidad de ser nuevamente el concejal mayor votado, con una votación muy interesante de 667 votos. Yo siempre lo he dicho, pues gracias a Dios y a la gente, es una votación, es una credencial, digamos, muy representativa en apoyo, lo que quiere decir que hay muchísimo compromiso para los sonsoneños, para conmigo, pero que también tengo la certeza de que lo haremos con muchísima responsabilidad, con muchísima seriedad, con muchísimo compromiso con todos los sonsoneños de ENDE. Haremos un trabajo que ya lo hablé inclusive con el alcalde electo, con el alcalde Juan Diego Zuluaga, donde voy a proponer que toquemos puertas interesantes a nivel departamental. Aseguró finalmente el concejal que el respaldo que ha recibido de los ciudadanos en las urnas se debe a su trabajo por las comunidades a lo largo de los diferentes periodos. El tema de servir, el tema de hacer ese trabajo social, debe ser innato, porque si tenemos esa convicción de servirle a la gente sin esperar nada a cambio, pues cuando se toman estas decisiones de aparecer o de participar de estas dignidades políticas, todo se puede hacer muchísimo más fácil. Hoy tenemos la oportunidad y la credencial de representar a Sonsone nuevamente como concejales y hoy seguimos haciendo ese trabajo social con las comunidades sin pensar en que hay votaciones o sin pensar en que nada a cambio porque nunca lo hago así. Es ese compromiso social, ese compromiso con Sonsón, esa lealtad con los ciudadanos sonsoneños y ese aporte que significa tanto para todas las comunidades.